Hoy vamos a hablar sobre métodos y técnicas de aprendizaje porque aprender a aprender es parte fundamental de todo el proceso educativo. Varios de los elementos que mencionaremos en esta clase pueden ser facilitados por el docente y de hecho dentro del proceso enseñanza-aprendizaje también se contempla que el docente le brinde al estudiante diversos recursos ya que no todos aprendemos de la misma manera y en contraparte si un estudiante se conoce a sí mismo entendiendo cuál es su forma de aprender podrá apropiarse del conocimiento con mayor facilidad. Es un trabajo mutuo. Como estudiantes debemos ser conscientes de nuestra forma de aprender conocernos a nosotros mismos y como docentes debemos trabajar con múltiples herramientas. Primero que nada, para motivar el aprendizaje es necesario definir objetivos. La asignatura como tal tiene una competencia u objetivo de aprendizaje. Cada unidad, tema o capítulo tendrá una dimensión, una subcompetencia u objetivos secundarios. Pero además es muy importante tener en claro qué vamos a lograr con cada clase en particular, con cada lectura, con cada video, con cada actividad. Preguntarnos a dónde queremos llegar, qué queremos lograr, qué quieres ser capaz de hacer, cuál es tu aspiración, cómo esta actividad o fragmento del conocimiento te ayudará a cumplir el objetivo general, el desarrollo de esa competencia. Cómo se integra cada parte con las demás, con otros temas, con cosas vistas anteriormente o con temas que recién se aprenderán. Jamás debe tratarse un proceso educativo como hacer por hacer o saber por saber, porque sí y ya, porque está en el pensum, es parte del currículo. No, para querer aprender debe existir motivación. Así pues, es clave encender la curiosidad, despertar intriga. Esto puede lograrse omitiendo el proceso y yendo directamente a los resultados. Que los estudiantes vean el robot pateando la pelota antes de hablar de sensores, motores y programación. Que tus estudiantes prueben ese platillo antes de cocinarlo. Que deduzcan cuáles son sus ingredientes. Que vean la herramienta en acción. El modelo ejecutado. La teoría en la práctica. Un caso de éxito o fracaso a partir del cual surge esta teoría, corriente o modelo. De forma tal que mientras están en ese proceso de aprendizaje, tendrán una visión, tendrán en mente un algo que lograr, un referente. Ahora bien, otra opción a la cual podemos recurrir para despertar esta curiosidad, es sacarnos de nuestra zona de confort. Presentarnos una situación en la cual lo aprendido anteriormente ya no sirva. Un conflicto al cual no podamos responder. Un desafío. De forma tal que nos veamos en la obligación de aprender algo nuevo o mejorar lo que ya sabíamos. Incentivando estas ganas de aprender. Ahora bien, hay que entender que no todos aprendemos de la misma manera. Y que no se aprende de una sola forma. Valga decir, existen varias formas de aprender. Y todos aprendemos mediante estas alternativas. En mayor o en menor medida. Eso de las inteligencias múltiples no es excusa para decir que, ah, yo soy bueno en matemáticas, pero no puedo química. Que no me guste química es una cosa. Que obviamente es un factor de incidencia en mi proceso de aprendizaje. Porque si no me gusta, pues se me va a dificultar el aprender. Carezco de esa motivación. Pero, si aprendí cómo aprender, si me conozco, puedo aprender química. Aunque no me guste. O a tocar un instrumento. O a bailar. O lo que sea. Aunque en temas corporales la genética también afecta. Por temas de tu flexibilidad, tu fuerza y demás. Pero muchas cosas pueden trabajarse. Y de hecho, en general, todos podemos aprender todo. Salvo que tengamos alguna condición particular. Lo importante aquí es identificar cómo aprendemos mejor. A este autodescubrimiento, a este nivel de conciencia propia, le llamamos metacognición. E implica identificar cuánto sé de un tema, cuánto me falta por aprender y conocer cómo puedo aprender nuevas cosas. Recordemos de la clase sobre teorías educativas al modelo VAC. Que considera el aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. De repente, para ti lo mejor es ver videos. Quizás un compañero prefiere la lectura. Otro estudiante puede aprender escuchando al profesor sin necesidad de mirarlo. Otras personas preferirán la práctica. Cada quien tiene ciertas comodidades. Pero, si hablamos de métodos de aprendizaje, nos referiremos al VAC con sus respectivas actividades. Baja un aspecto visual, tenemos videos, lecturas, mapas, gráficos, diagramas, podemos resaltar palabras, etc. Auditivamente, pues tenemos a las clases presenciales o virtuales, sincrónicas o asincrónicas. Tenemos música, podcasts, canciones, memotecnias. Y kinestésicamente, hablamos de hacer cosas, recortar, pegar, armar, construir, movernos, bailar, entre otras varias opciones. Sin embargo, el modelo VAC no es exclusivo, ni tiene la palabra final. Los videos son tanto visuales como auditivos. Y existen técnicas de aprendizaje difíciles de categorizar dentro de este modelo. Como las metáforas y analogías. ¿Son realmente auditivas? Si están en una ficha o en tu cuaderno, ¿se vuelven técnicas visuales? El método es lo de menos. Aprendemos de muchas formas y estas se plasman principalmente en técnicas. Entonces, la clave aquí es aprender estas técnicas, conocer varias técnicas, más que métodos como tal. Porque si se tratase de métodos, habría que considerar varios modelos. Como por ejemplo, la taxonomía de Bloom o la pirámide de Glaser. Que de hecho, no existe evidencia científica ni evidencia válida de que esta famosa pirámide sea real. El modelo de Glaser señala que aprendemos el 10% de lo que leemos. El 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y escuchamos, el 70% de lo que discutimos con otros, el 80% de lo que hacemos y el 95% de lo que enseñamos. No es cierto. Si es cierto que se aprende más combinando técnicas de aprendizaje. Si es cierto que para enseñar algo a alguien, debes prepararte, estudiar y dominar el tema, aplicando análisis y síntesis. Y que tu grado de profundización al respecto llegara más allá de lo que requerirías para tener una charla casual en la cena. Si es cierto que para llevar las cosas a la práctica, se necesita cierto entendimiento. Y que al ejecutar o desarrollar ciertas herramientas, nos daremos cuenta de sus ventajas, sus falencias, iremos realizando ajustes y aprendiendo aún más cosas. Pero los porcentajes son falsos. Hay artículos científicamente válidos refutando este modelo. Y lo propio, no debemos dogmatizar, ni este modelo, la pirámide de Glácer, ni la taxonomía de Bloom. Es útil, sí, explica varias cosas, sí, nos ayuda a entender mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje, totalmente. Pero debemos manejar estos modelos, estos métodos, con cautela. No son ley. Así pues, mencionemos algunas varias técnicas y recomendaciones que tengo para aprender. Aprender a aprender. Con seguridad ya habrás utilizado muchas de estas técnicas. Algunas otras quedarán pendientes, pero te invito a realizar el experimento. Nuestra forma de aprender cambia con el tiempo. No necesariamente es fija. Lo que antes usabas puede que mañana ya no te sirva. Quizás ya no sea la mejor opción. O quizás una herramienta que no utilizabas, sí te puede hacer de utilidad si la utilizas de otra manera. Y si eres docente, asegúrate de utilizar varias técnicas con tus estudiantes. O por lo menos intercala, de forma tal que no dejes desatendido a nadie. Todos pueden aprender de varias maneras, sí, pero unos tendrán ciertas comodidades respecto a otras. Así que es importante tratar de mantener equilibrio. Y variar, tampoco hay que sujetarnos a una técnica para todas nuestras clases. Eso no es didáctico. Empecemos con las memotecnias. Aunque no soy fan en absoluto de estas, y personalmente no las utilizo. Son uno de los ejemplos tradicionales a la hora de hablar de técnicas de aprendizaje. Básicamente consiste en facilitar el proceso de memorización a través de frases simples, con rimas. O utilizando palabras que se asocien con lo que buscas memorizar. A través de su forma, el color, el tamaño, el diseño, implementando una historia, etc. Para la fórmula de integración por partes, por ejemplo. Muchos estudiantes memorizan la frase, un día vi una vaca vestida de uniforme. Que si tomas solamente las iniciales de cada palabra de esta frase, te quedarás con los elementos esenciales de la fórmula. Solo debes añadir los signos. O el hueso esfenoides, por ejemplo, que tiene forma de murciélago. Si te quedas con esta idea, es más fácil identificarlo o dibujarlo. Otros dicen que tiene forma de mariposa, pero es la idea. Tener un referente. Otra técnica es el uso de metáforas, analogías y ejemplos. Que no son exactamente lo mismo, así que te invito a curiosear al respecto. Sobre las lecturas, subrayar o aún mejor, resaltar, puede ser bastante útil. Pero solamente debemos resaltar contenido o palabras clave. Parte de las frases u oraciones, factores importantes. De esta manera, practicamos nuestra capacidad de análisis. El material subrayado o resaltado puede trasladarse en las llamadas fichas de estudio. Cada ficha debe sintetizar un concepto. Un conjunto de fichas abordarán un tema. Y cada tema debe poseer una ficha introductoria, varias de contenido y una ficha final de resumen o cierre. Recomiendo que las fichas de estudio no posean demasiado texto. Dos párrafos, por ejemplo, es mucho. Si es posible resumir el contenido en puntos, mejor. Además, es posible elaborar una nube de palabras. Con este conjunto de palabras clave o keywords. Como hacer un grupo de hashtags. Así también, puedes elaborar mapas mentales o mapas conceptuales. O herramientas similares respecto al tema que desees aprender. Sintetizar ayuda un montón en el proceso de aprendizaje. Ya que combinas el estudio per se, la lectura, el video, el artículo, con el resumir. Por lo cual, si analizas, hay criterio de por medio. Pero además, plasmas dicho análisis. Decidiendo qué es más relevante. Cuándo y en qué medida. Personalmente, no soy fan de los mapas conceptuales, ni de los mapas de ideas, ni tampoco de los mapas mentales. Porque carecen de suficiente evidencia respecto a esta jerarquización. Opino que es mejor elaborar esquemas. De hecho, yo tomo apuntes a base de puro esquema. Subordinando contenido. Y estableciendo tanto relaciones directas como indirectas. Además, combino los esquemas con el llamado bullet pointing. Generando listas. Y aunque este video es parte de un curso sobre docencia universitaria y educación superior. No está de más utilizar colores. Para dejar aún más en clara esta jerarquización. O resaltar ciertos términos clave. Respecto a la toma de apuntes. Que de hecho es otra técnica de aprendizaje. Los apuntes deben tomarse de manera consciente. El dictado no sirve. Análisis y síntesis. Dos factores clave para aprender. Debemos cuestionarnos. Cuestionar la teoría. El método. Preguntar por qué. Para qué. Cómo. De qué forma. Y en qué medida. ¿Cuándo? ¿Qué pasa si muevo esto? Si cambio esto por otra cosa. ¿Y de dónde surgen estos elementos? Etcétera. Buscar causalidades y efectos. Ayudará en la relación de temas, términos, conceptos. Para identificar vínculos entre lo que estás aprendiendo ahora. Con lo que has aprendido anteriormente. Con lo que aprenderás después. Integrando los distintos saberes entre asignaturas. O aún incluso articulando a una carrera con otras áreas del conocimiento. Los apuntes se pueden tomar manual o virtualmente. No hay estudios lo suficientemente profundos como para demostrar que una alternativa sea mejor que la otra. Pero sí se sabe que tomar apuntes ayuda a guardar el conocimiento, a consolidar el aprendizaje en la memoria de largo plazo. Así también es bien sabido que llevar el conocimiento a la práctica ayuda un montón a desarrollar más aún este aprendizaje. Porque sobre la marcha nos damos cuenta de qué elementos no quedaron de todo claro. Y de repente nos surgen nuevas preguntas. O se resuelven dudas que teníamos anteriormente. Que ya viendo el tema o las cosas en marcha, en acción, queda en claro cómo funciona, para qué era esto y demás. De hecho, mi recomendación es combinar técnicas de aprendizaje. Mientras estudiaba mi primera maestría, tuve la grata experiencia de disponer de cada tema en múltiples formatos. Tenía videos, podcasts, el ebook y artículos individuales. Cosa tal que según mi tiempo o mi comodidad, podía acudir a una u otra alternativa. Y no era necesario revisar todo el material. Porque el libro digital y el video decían exactamente lo mismo. De diferente manera, pero el contenido era igual. Lo que yo hacía era estudiarlo todo, cosa tal que reforzaba el aprendizaje. No leía el ebook cuatro veces. Veía la masterclass de forma introductoria. Luego leía el ebook. Y terminaba escuchando el podcast a modo de repasar. Y de forma posterior a mis actividades, tareas, trabajos, exámenes, cuestionarios y demás. Revisaba los artículos. Para terminar de consolidar todo el conocimiento anteriormente desarrollado. Por si acaso, la idea de transmitir contenido académico a través de todas estas alternativas y posibilidades es que el estudiante disponga de cierta comodidad. No debe hacerse obligatoria la revisión de todo este material, de todas estas alternativas. Y en el examen no es posible considerar una pregunta que solamente estaba en el video o que solamente estaba en el ebook. El contenido debe ser uniforme. Pero además de todo ello, en mi MBA tenía a mi disposición pequeños tests. Entre otras varias actividades. Para evaluar y retroalimentar mi aprendizaje. Realizar pequeños exámenes también ayuda a aprender. Por algo existe la llamada evaluación formativa. Y aún incluso otro par de técnicas igualmente válidas son el diálogo y el debate. Discutir lo aprendido con otras personas, dialogar, intercambiar ideas. Ayuda a consolidar lo que aprendemos. Porque debemos resumir nuestras ideas para dar una opinión. Es necesario argumentar. Y recibimos retroalimentación. El punto de vista de otras personas es un input valioso. Porque nos permite complementar el conocimiento o habilidades adquiridas. Aprendemos a partir de la experiencia ajena. Este diálogo o debate puede llevarse a cabo en clases. O en un foro. En mi maestría por ejemplo teníamos un foro virtual abierto durante todo el módulo. Para cada asignatura. Ahora bien, esto que menciono respecto a diferentes puntos de vista. No solamente aplica para comentarios de nuestros compañeros u otros estudiantes. Durante mis estudios iniciales de posgrado. Cada asignatura poseía varios docentes. A veces se contradecían. A veces se complementaban. Pero de una u otra forma los estudiantes seríamos beneficiados. Porque nuestro panorama era bastante amplio. Y personalmente, como otra técnica de aprendizaje. Recomiendo el contraste de posturas. Para cada tema que quiero aprender. Reviso 5 a 7 fuentes. Si es un tema muy sencillo. Pues reviso 3 fuentes. Si existen posturas opuestas en el tema. Busco 2 a 3 autores para cada postura. Y si son varias las posiciones. Pues busco a 2 autores para cada una de ellas. Regresando al tema de las actividades. Como técnicas de aprendizaje. Estas vienen en múltiples formas. Pueden ser resúmenes, artículos, un ensayo. Resolver ejercicios, elaborar diagramas. Lo que sea. Pero mi recomendación es que estas tareas. Se realicen el mismo día que se aprende algo. Si se puede realizar la tarea en clases. Mejor. El dar o no dar tarea o actividades para fuera del aula. Dependerá de la teoría académica con la cual estemos trabajando. No todas las corrientes educativas están a favor de este tipo de actividades. Pero si se van a dar. Si vamos a utilizar estas actividades como tarea para la casa. Mi recomendación es que se realicen a brevedad posible. En breve explicaremos por qué. Pero de momento valga mencionar. Que la idea de estas actividades es brindar un tipo de evaluación formativa. La idea es aprender a través de estas actividades. Y que las mismas nos brinden retroalimentación para saber cómo está nuestro aprendizaje. Por eso considero que las tareas o actividades extracurriculares no deberían tener calificación. Si pueden valer puntos extra por la iniciativa. Pero no deberían ser obligatorias ni estar ponderadas. La nota es lo de menos. Por algo se les llama estrategias didáctico evaluativas. Tienen una parte didáctica. Su función es en parte el desarrollo de competencias. El coadyuvar al aprendizaje. Retomando, ¿por qué digo que las tareas o actividades deberían realizarse en el mismo día? Ok, pueden hacerse al día siguiente. Máximo el tercer día. Pero, ¿por qué? Porque en mi experiencia, como docente y como estudiante, el conocimiento está fresco. Recuerdas mejor qué debes hacer, cómo se hace, qué es lo que vieron en clases. Y realizar esta actividad resulta más sencillo. Además, cuando dejas algo para último momento, tus estándares de calidad bajan. Realizas el trabajo como sea, con el mínimo esfuerzo. Porque estás contra el reloj y no aprendes tanto como habrías aprendido si hubieses hecho la actividad con más tiempo. Y créanme, se nota. Puedo notar la diferencia en el trabajo de mis estudiantes. Cuando lo hacen con el tiempo que les he dado, versus cuando lo dejan para la noche anterior. O la madrugada del mismo día de entrega. No obstante, yo sé que enfocarse durante largos periodos de tiempo cuesta. Tengo un video al respecto sobre procrastinación versus proactividad. Pero, de todas formas, aquí quiero aprovechar de compartir contigo brevemente el método Pomodoro. Que se puede utilizar como técnica de aprendizaje. Este método consiste en dividir dos horas de trabajo en periodos de 25 minutos trabajando y 5 minutos de descanso. Repites el Pomodoro, este lapso de 30 minutos, 4 veces para llegar a las 2 horas mencionadas. Y luego deberás descansar 15 minutos antes de repetir otra vez todo el proceso. Personalmente lo he probado durante los pasados meses y créanme, ayuda un montón. Puedes aprender con mayor facilidad o trabajar de forma más productiva. Es especialmente útil para evitar la fatiga o el aburrimiento. E incluso incentiva la creatividad. Pasar clases durante dos periodos académicos, 45-45 minutos total, hora y media de corrido, es factible. Pero creo que todos sabemos que cuando sobrepasamos ese tiempo, cualquier estudiante va a estar cansado. Y aún incluso esa hora y media de clases puede ser agotadora, especialmente en ciertos horarios o con ciertos temas. Así que no está de más considerar algún descanso pedagógico dentro de ese horario de clases. Descansos breves. Y esos descansos no necesariamente implican no hacer nada. Un cambio de actividad es una buena forma de entretener a nuestro cerebro, a sacarlo de ese letargo. Al respecto, para que cualquiera de estas técnicas funcione, debemos controlar nuestro entorno. Evitar distracciones. Si hay algo que potencialmente podría distraerte, elimínalo, apágalo, sácalo de tu espacio. Y si no es posible, busca un ambiente más cómodo. Pero que no sea cómodo en exceso, porque da sueño. Es importante mantener cierto movimiento. Hablando de sueño, como un paréntesis. No está de más mencionar que debemos dormir de manera consistente. De 7 a 9 horas. Todos los días. El horario queda a tu elección, pero debe ser el mismo horario todos los días. La misma cantidad de horas. No solo te ayudará a concentrarte, porque seamos sinceros, una persona cansada, pues difícilmente va a estudiar bien. Es difícil enfocarse cuando tienes mucho sueño. Pero además, de hecho, la memoria a largo plazo registra lo que aprendimos mientras dormimos. Así que lo que aprendes durante el día también depende de cómo duermas la noche siguiente. Continuando en este paréntesis con algunos temas biológicos que inciden en el aprendizaje. Pocos son los elementos que considero podemos rescatar del conductismo o el cognitivismo. Sin embargo, una técnica bastante válida es recompensarnos cada que aprendemos algo nuevo. Chicles, dulces, chocolates, galletas, papitas, unos nachos. Liberamos dopamina, serotonina y oxitocina, según que comamos. Reforzando positivamente el aprendizaje. Cosa tal que se estimule el deseo de aprender. Ojo que debemos ser responsables a la hora de recompensarnos. Premiarse por leer un párrafo es absurdo. Pero sí es importante saber reconocer cuando hacemos algo bien. Así como los docentes tenemos el deber de incentivar el aprendizaje de nuestros estudiantes reconociendo sus logros, cada estudiante también debe ser consciente de ello a través del proceso metacognitivo y premiarse cuando tiene ciertos logros o cuando desarrolla ciertas competencias, cuando asimila ciertos saberes, cuando se apropia de estos. No está de más mencionar que mantenerse hidratado es importante. No debemos prohibir a nuestros estudiantes que tomen algo de líquido mientras están en clases. Algún brebaje mientras se estudia viene bien. En tanto claro, dicho brebaje no nos dé sueño. Yo tomo hierba mate. Fuera de chiste, llevaba mi termo a clases. Y por supuesto, ni qué decir del café. Estimulantes. Y comer bien es importante para aprender. Alimentos ricos en omega 3 y esas cosas. Frutos secos. Pero no nos compete entrar en esos detalles en este curso. La idea más que nada de esta clase, de este video, es que como estudiante dispongas de un montón de nuevas herramientas y habilidades como para poder ser consciente de tu aprendizaje, tener este nivel de metacognición, utilizar múltiples técnicas y herramientas para desarrollar mejor tus competencias, tus saberes y lograr los objetivos de aprendizaje que te hayas propuesto. Y o como docentes, que entendamos cómo funciona el proceso de aprendizaje y cómo podemos motivar a nuestros estudiantes a tomar las riendas de su propio aprendizaje. Y que puedas facilitarle a tus estudiantes el conocimiento respecto a todas estas técnicas. Cosa tal que ellos manejen las mismas y sean conscientes de su aprendizaje, logren la metacognición, etc. Y si no has de explicarles estos puntos y darles estas recomendaciones sobre que tienen que dormir bien, tienen que comer bien, tienen todas estas otras opciones. Miren chicos, pueden leer, pueden ver videos, pueden leer artículos, pueden revisar este tipo de material, pueden revisar este otro, pueden acudir a múltiples fuentes, pueden dialogar entre ustedes y demás. Si no les vas a dar todas estas opciones para que ellos las tomen, por lo menos en la planificación de tus clases, de tu materia, puedas implementar tácitamente estas técnicas de aprendizaje atendiendo a las necesidades y comodidades de cada uno de ellos. Hay algunos factores que los estudiantes tendrán que manejar por cuenta propia y hay otros de los cuales nosotros como docentes tenemos el control o al menos un importante grado de incidencia. Y en este sentido, un buen ambiente de aprendizaje debe estar iluminado. No, iluminado adecuadamente, ni muy iluminado ni a oscuras. La luz debe ser cálida, semejante a la luz diurna, de sol, indirecta y difuminada. La temperatura de la habitación o salón de clases debería estar a una temperatura de 23 grados Celsius, con una desviación estándar de más o menos 2 grados. Finalmente, ¿cómo devoras a una ballena? Un bocado a la vez. No estoy divagando, esta aún es nuestra clase sobre métodos y técnicas de aprendizaje. Y como última técnica, quiero mencionar al llamado chunking. Descompón al tema en sus partes esenciales. Para aprender algo, no apuntes al monstruo. No vayas por el todo como un conjunto. Ve por sus partes. Divídelo. Llega a los puntos esenciales. Y luego reagrupa estos fragmentos en grupos pequeños. De forma tal, que puedas combinar esta técnica con el mencionado pomodoro. O que puedas organizar mejor tu horario en función a estas pastillas o porciones de contenido. Espero que estas técnicas te ayuden en el proceso de aprendizaje. Como docentes, es muy importante que facilitemos dicho proceso a nuestros estudiantes. Si te quedaron dudas, yo quedo atento a los comentarios. Y como siempre, para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video.